Ya llegó, llegó el minibú, ya llegó, llegó el minibú a recoger todo cuerno, a recoger todo cuerno. Ya llegó, llegó el minibú, ya llegó, llegó el minibú a recoger todo cuerno, a recoger todo cuerno. Lo que no pasa de moda caballo, o sea, cuerno carajo, bendito cuerno, una vaina que siempre ha estado. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele El hombre que no se cansa, no sabe de cosa buena El hombre que no se cansa, no sabe de cosa buena Tiene que saber buscarla, que no le traiga chiflera Tiene que saber buscarla, que no le traiga chiflera Yo conozco un amiguito, que está fuerte de su casa Yo conozco un amiguito, que está fuerte de su casa No le está aguantando chiflera, que pusieron la cueva acá No le está aguantando chiflera, que pusieron la cueva acá Ya dole, ya dole, ya dole ¡Gurrán! ¡En breve! ¡DJ más! ¡DJ más! ¡A ver, cabrón! ¡La gotorra! ¡Gurrán! El marido es cumplidor, y el marido es caliente El marido es cumplidor, y el marido es caliente Y la chiflera es la calle, del barro con su emergente Y la chiflera es la calle, del barro con su emergente Bacarrete era cincuente, cincuente, cincuente sin barandilla Bacarrete era cincuente, cincuente sin barandilla Toda la mujer chiflera, se le quita la rodilla Toda la mujer chiflera, se le quita la rodilla Le dole, le dole, le dole Le dole, le dole, le dole, le dole Le dole, le dole, le dole Le dole, le dole, le dole, le dole Nos fuimos Yo quiero Pintar el avión Pírate que quiero Pintar el avión Yo quiero Pintar el avión Pírate que quiero Pintar el avión Pintar el avión Pintar el avión Y viste el otro Corito ¿Cuándo te dice? El verano Rafael Núñez La que quiera Se puede ir conmigo La que quiera Se puede ir conmigo De mi coche de pan 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 La que quiera Se puede ir conmigo De mi coche de pan De mi coche de pan De mi coche de pan Nos fuimos Ay que voy rodando por el mundo Ay que dolor tan profundo Tanto triste y solitario Voy a escribir mi diario Cuidado El coche es el tío La botagüira Cuidado la botagüira Me suena el dolor Sube Uri Uff Uff Si me pide el pico te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy Si me pide el pico te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy Eles ponen que hay calor